Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos dirigimos al corregimiento de Paniquitá, perteneciente al municipio de Totoro. Aproximadamente de la vía principal, a Paniquitá hay 6 kilómetros. La entrada es pavimentada, como pueden ver, hasta cierta parte. De ahí en adelante ya es destapada la vía hasta llegar al corregimiento. Este es un resguardo indígena, perteneciente a Totoro. Como la mayoría de su población del Cauca, en esto podemos encontrar muchas comunidades indígenas y diferentes etnias. Bueno mi gente, el corregimiento de Paniquitá está ubicado al oriente del departamento del Cauca, en la parte alta y media de la subcuenca del río Palacé. Bueno mi gente, Paniquitá es uno de los nueve corregimientos que conforman al municipio de Totoro. Bueno mi gente, entre estos corregimientos se encuentran Gabriel López, que también decidimos ruta, que es yendo hacia el departamento del Huila, se encuentra Novirao, Florencia, El Áctico, Porta del Suelo y Polindar, entre otros. Desde la pre-conquista estuve habitado por la etnia Nasa, en estos territorios de Navirao, el corregimiento de Paniquitá y Jebal, igualmente por el pueblo Polindara y el pueblo Totoro, quienes mantenían relaciones culturales y económicas con grupos étnicos circunvecinos, tales como los poconocos, guambianos y llanacones, además de esporádicas relaciones con los chichas e incas. Entonces mi gente, pues vemos que la permanente presencia indígena y campesina en este municipio, como en el resto del Cauca actual, se da una continuidad de su accionar político, y de su resistencia cultural, que como pueblos o culturas subordinadas, han mantenido aún en lo más profundo de su memoria sus propias tradiciones y formas de sentir, ser y representar el mundo, logrando relacionarse con la sociedad dominante en condiciones, igualdad, relativas. Entonces pues vemos la importancia que tienen todas las comunidades de resguardo a las indígenas del departamento del Cauca, en todos estos corregimientos y comunidades. Entonces pues esa es como la importancia, pues resaltar a estas comunidades y pues su importancia en nuestro territorio caucano, mi gente. Entonces podemos ver pues la gran diversidad cultural, que es una de las características más sobresalientes del municipio de Totoro y sus corregimientos aleán. Entre su población con indígenas de varios pueblos, campesinos, afrodescendientes y urbanos, los cuales encuentran a lo largo y ancho del municipio, en los variados pisos climáticos, con los que cuenta esta población. Totoro está viviendo en 47 veredas, que se agrupan en dos zonas campesinas, cinco resguardos indígenas, y una zona urbana en la cabecera municipal. La población indígena correspondiente a los pueblos Nasa, resguardos de Paniquitá, Jebala y Novirao, Polindaras, resguardo de Polindara y Totoroes, y el resguardo de Totoro, además de alguna población que pertenece al resguardo indígena de Quintana. ¡Mira el grado! ¡Hola y curseos! porque salió aquí the donde se va a depender a las paqueras! A mí me encontré acá de la vía de Paniquitá. Esto pertene también al municipio de Totoro, y nada nos va a ir acá acá. ― Gracias por ver el video. 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 Gracias.